Los niños con edad de entre 4 y 6 años recibirán no solo vigilancia y comida, sino también educación preescolar en el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de la Municipalidad de San Ramón. Así lo dio a conocer la Municipalidad Ramonense mediante un comunicado de prensa, en el cual detalla que el Ministerio de Educación Pública ya procedió con el nombramiento de una educadora de preescolar en el SECUDI desde el pasado 12 de septiembre del presente año, tras haber sido avalado en el SECUDI por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación Pública, de acuerdo con la Estrategia de Educación de la Primera Infancia, ha establecido líneas de trabajo dirigidas a la formulación e implementación de acciones que permitan establecer la educación de la primera infancia como un tema clave del desarrollo del país, así como promover la cobertura y calidad de educación preescolar, destaca el comunicado. La Estrategia Institucional en Primera Infancia, denominada Un Derecho, Un Reto, Una Oportunidad, tienen como objetivo la educación de la primera infancia, pues hallazgos científicos se evidencian que los niños que no tienen un estímulo para su desarrollo cognitivo en la temprana infancia, tienen menos posibilidades de culminar con éxito la primaria y secundaria y de desarrollarse intelectualmente en su vida personal. Con este nuevo paso se verán favorecidas aquellas madres que tienen niños en edad preescolar y están dentro del programa de alternativa de cuido subsidiado por el IMAS o bien pagan este servicio. La ayuda favorece sobre todo a quienes tienen el inconveniente del traslado de sus menores hasta el centro de cuido después de asistir al materno o al kinder. Ahora ya no deben preocuparse porque los menores en el SECUDI estarán recibiendo el servicio de materno y transición reconocido por el Ministerio de Educación Pública. En el caso de San Ramón, los menores aparecerán inscritos en la escuela más cercana, es decir, la Escuela Alberto Manuel Brenes, y una vez concluida la jornada de la educadora del MEP, continúan recibiendo el servicio de cuido también como una docente preescolar, sin la necesidad de trasladarse de un lugar a otro. Los centros de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil cuentan en su mayoría con campos de juego, cocina, materiales didácticos y salones de clase. En actualidad, el IMAS, el Patronato Nacional de la Infancia y la Dirección Nacional de Centros Educativos y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral atienden a más de 45.000 niños en todo el territorio nacional.